La cotiza que yo tengo la fabrico malapá y me las vendí una noche pa' una parranda en la chapa Las palazuelas de mis cotizas son en puro cueredanta adornadas por encima con puro medio de plaza Las estrellas que yo no te estaba pateando al pie de la harpa chamarreando las paredes al don de una guascarata causaban admiración en esas alas tan amplias cuando las hacía cuerear contra el piso madre santa son habanas con pasas traca, 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 traca traca, traca, traca cada son que yo bailaba devormaba una brilapa y de viejos diez criollos me gritaban las muchachas hasta rato me preguntaban quién te hizo dar al barcata yo orgulloso contestaba donde la fabrique pancha yo sé que hay cositas finas de reconocidas marcas pero como la mía criollita no encuentro en otra comarca muchos irán a decir que lo que hablo es pura pancha que lo que estoy es fachoso con ese par de chocatas que fachoso ni que nazi soy llanero de casta y el soltero y las cotizas son un orgullo de raza un museo me preguntó por la dirección de pancha pues cuando vio mis cotizas el mismo quiso exportarlas con ellas he recorrido el apure y el arau va por cada nariz, bichada, villaboy, vallelapaz o mejor dicho me acompaña por todo lo ancho del mapa cuando no la llevo puesta la llevo pegajinantas porque un friollo sin cotizas es como un acto sin vacas regaña el pueblo su amigo de la ciudad de Guadal�� esos todos los setores Música Yo tengo el presentimiento que mis candidatos mandan Pues cuando bailo con ella tengo pama y tengo plata Y en tiempos de vendaval con chubacos y borrachas La rezo la tumba al baño y así los truenos se aplacan Todas las noches la dejo en Rudeba o en mi amaca Pa' que me sirvan de contra de algún demonio mi ataca Tantas patas que le doy y tan poquito de gas Será porque tan curtia con barro y con voz te basta Y ahora que digan sonando traca, traca, traca Traca, traca Mi cotida forma parte de mi estilo y de mi estampa Como también mi sombrero con el cuchillo y la manta Sirven hasta para remedio y la receta es barata Para el margen y la pereza donde me divina es alta Cuando cabalgo de noche las arreviato de rastra Para que ningún espanto me salga sobre la marcha Una noche de parraga por poquitico me mata En un jodio con un revólver de escalabro con la cacha Y aunque quede viendo estrellas mi reacción fue inmediata Le di un par de apartas caso que sonaron traca, traca Dejándole en la mejilla de mis cotidas la marca Para que reconociera un criollo y sus alfargatas Por eso es que mis cotidas valen tantísima plata Están hechas a mi medida de tres dedos y una cuarta Y cuando bailo con ellas ahí es cuando más impactan Llanero que se respete, las cotizas no le faltan Y en el gilo de la jarrente lleva palpable la marca Y en el gilo de la jarrente lleva palpable la marca